Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Cómo buscan las olas, la orilla del mar, cómo busca un marino, su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, y a pesar de otros besos, quizás, Gwendolyn. Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, y aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo aún podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora, te alejas de mí, le he pedido al silencio, que me hable de ti. He vagado en las noches, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir, tu nombre, Gwendolyn. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo aún podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora, te alejas de mí, le he pedido al silencio, que me hable de ti. He vagado en las noches, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir, tu nombre, Gwendolyn.